Hoy nos hemos convocado para estar en este lugar y presentarle a la fórmula del municipio del distrito, o cabecera del municipio de Ixiquilpa, del ingeniero Cipriano Chávez como propietario, y del ingeniero António Martínez Quintanilla. Panistas, en el Valle del Mezquital, en el distrito de Ixiquilpan, pues aceptamos venir a dejar nuestra documentación por las dos villas. Una es la plurinominal, y que ya debemos saber en qué, en dónde nos van a poner, en qué número nos van a colocar, siempre daremos nuestro mejor esfuerzo. Y por la de mayoría relativa, en la cual todavía hay un tiempo que vamos a tener la oportunidad de analizar si se presenta un mejor candidato que esta fórmula, por supuesto que yo estoy a la disposición de cederle espacio y apoyarlo. Pero mientras tanto, bueno, todavía tenemos, a lo mejor, una o dos semanas para pasar bien, en la cual ya nos veríamos obligados para presentar documentación. Les hago la entrega, por favor, si nos permite para... Acá, acá, acá. ¿Systemado? Sí.